Dicen de mí, que yo he sido un libro abierto, donde mucha gente ha escrito, no hagas caso, nada es cierto. Ya llegó, ya está aquí, el nuevo libro del señor presidente hacia una economía moral, el cual detalla el modelo económico que el mandatario implementará en el país. Sí, ya sé que todos estaban muy ansiosos por su llegada, así como los opositores, los fifís, los conservadores o como ustedes quieran llamarlos, quienes fueron los que no perdieron la oportunidad de burlarse y compartir memes sobre el nuevo libro. Así que veamos algunas imágenes. Soy un gigante de hierro, soy un gigante en verdad, el paso del gigante. Las celebraciones navideñas ya están muy próximas y seguramente eres uno de los muchos emocionados, así como los creadores del niño dios más grande del mundo. Sí, el niño dios elaborado en Zacatecas y que mide más de 6 metros y medio de largo. Y es que no solamente sorprendió el tamaño que tiene, sino porque... mejor vean cómo quedó. Claro, los internautas no tardaron en realizar unos buenos memes, así que veamos algunos. Ya, no se estén burlando que por eso luego tiembla, ¿eh? No sé, pero a lo que dicen las redes, la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!